Visitamos el mercado número 4 de la ciudad de Bucelután, El Salvador, Centroamérica, para conocer cuál es el panorama del comercio, y para ello conversamos con don Pedro Ramos Esquivel, presidente de la directiva de ese establecimiento comercial. En Estados Unidos, y todas las remesas también han fallado un poquito, ¿verdad? Eso es lo que también molesta, porque si las remesas no ingresan, pues entonces no reciben el Estado y no vienen a comprar, entonces es lo que bastante nos está afectando a nosotros bastante. Entonces, ¿le quiere dar a conocer usted, don Pedro, de que muchas familias de acá, de El Salvador, dependen de las remesas del extranjero? Sí, correcto, Algueta, sí, esto, yo le digo que, la verdad, la cosa es que la mayor parte, ya la gente está esperando las remesas para salir a gastar, y la otra también los pagos, también que, pues, no han habido pagos, este, por lo menos todavía falta para que les paguen a los maestros, a las enfermeras, entonces eso ayuda bastante cuando les pagan, ellos salen a comprar. Una parte, la otra también quedaban para las despensas, ¿verdad? Por hoy, están abastecidos en cada uno de los negocios, esperando a los clientes, y de esa manera que adquieran los productos que estimen conveniente. Mire, tenemos aquí lo que es el producto de lo que pueden ver, los tomates, repollo, papa, la papa va a bajar un poquito menos el precio, estamos dulces, papaya, piña, lo que es, lechuga, zanahoria, lo que es el producto necesario para lo que la canasta básica que necesita, pero, como le vengo a repetir, pues, aquí cada quien vende un poquito, y cuando vende el cliente, ahí hace una aprovecha de atender al cliente para que se vea satisfecho. De manera general, ¿la verdura cómo está? ¿Está cómoda o está con alto costo? No, hoy está cómoda la verdura, hoy sí, la verdura está cómoda bastante, ha bajado bastante, ha bajado un poquito, vaya la papa, está bien carísimo ya, la papa ya bajó un poco, entonces, yo creo que la gente podría apostarle a comprar la papa, porque la gente cuando está acá las cosas, lo que hace es no lleva las cosas, mejor se obtiene, y entonces, como ven la cebolla también, hay un precio justo para la gente y cosas frescas también. De lunes a domingo están a disposición desde las 5 de la mañana en adelante, y desde ya hacen la invitación para que puedan llegar y consumir. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Elisa Bargueta.